Quiero que me devuelvas toda la plata de mi familia. Cada centavo que me robaste mientras yo estaba presa. Ya lo hablamos esto. Esa plata es nuestra, desde el matrimonio. Yo ya no la tengo. Esa cantidad de plata que yo perdí acá. Sí, ya lo sé. Pero bueno, recuperala. Lo sé. Vende esto, lo que sea. Pero la plata la quiero rápido. Como resultado del ataque sufrido por el crucero Ara, General Belgrano, informado en el comunicado número 15. No, no, no. No puede ser. Si vos pensás que yo te voy a dejar ir con esa... ¿Qué pensás hacer? A ver. Me mato. Pienso en José. Era como un hijo para mí. No puedo pensar lo que le debe estar pasando a la madre ahora. Sí, Toni, está celosa. Yo soy un problema para ella acá. Vos no sos ningún problema. Son lo mejor que tengo. Lo más lindo. Ya sé. ¿Eh? Pero yo quiero que vos estés tranquilo en tu propia casa. ¿Vos? Y mientras que yo esté acá, eso no va a suceder. No, no, no. De acá no te vas. La jueza no dio lugar al pedido de las abuelas por Santiago. En serio, me decís. Vamos a pelar. El juez dice que no hay pruebas suficientes, pero... Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. ¿Pensás que hay madres que perdieron a sus hijos? En este momento, ¿entendés? Hay chicos que perdieron a sus hermanos. Los colimbas que ven morir a sus amigos, a sus compañeros al lado. Tienen... Son nenes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No contraron? ¿Eh? Está vivo. ¿Quién? José está vivo. ¡José! ¡Mamá! ¡Mamá, José! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se está vivo? ¿Cómo sabes? ¡Mamá, Milá! ¡Mamá, Milá! ¡Mamá, Milá! ¿Cómo ver un espejismo de un tiempo que ya pasó? Veo mi cara en el espejo y ya no sé más quién soy. Si es que sigo siendo el mismo que soñaba ser mayor. Señor, cuéntame cómo te ha ido, cómo fue que sucedió y ahora estoy tratando de aprender. Y ahora estoy buscándote otra vez, lo único en la vida que jamás olvidaré, porque aún viven dentro mío, son los sueños del ayer. Yo me creía, como creía en el honor del paso del batallón dentro de mi habitación. Era todo un general dirigiendo la batalla y el humo de la metralla arruinaba mi pasión por los gloriosos soldados. ¿Querés comer algo, hija? No, más, es que ingrata. Bueno. No, más, es que ingrata. No, más, es que ingrata. ¿Estás bien? Sí, sí. Vení, vení, pasá. Nos vamos a estar todo parado. ¿Desayunaste? Vení, está pecado. Vení, siéntate. ¡Uma! Seguramente tendrás muchas cosas para contar, ¿o no? Papá, déjalo. ¿Estás bien? Está acá. Sí. ¿Y eso? Ya me lo van a sacar. Se me cayó algo arriba cuando pegó el primer torpedo. ¿Y cómo fue? Carlitos, sí. No, no pasa nada. Les cuento. Me salvé porque tomé la guardia puntual. ¿Vos puntual? ¿Viste? Yo que nunca. El segundo torpedo pegó donde nosotros dormíamos. Mirá si me hubiera quedado. Que a veces me quedaba. Al lado mío había... Había un tipo... Se la pasaba haciendo bromas. Un Chaceni. No sé qué cagada se había mandado que... Que lo... Lo mandaron al calabozo. Y cuando atacaron, él estaba ahí. Se le cortó la luz y... Y no... Encontraron la llave. Había... Había... Había fuego por todos lados. Imaginate... 300 personas queriendo salir por... Por un hueco... Más chico que esa puerta. Había... Había olor a cable quemado. Había... Había humo. Estaba lleno de fuego. Bueno, estás acá ahora. Sí. Por suerte llegaste a la balsa, ¿no? Saltar. En la balsa. Tenías que saltar... En el barco. Porque estaba así de costado. Qué huevo hay que tener, ¿eh? Sí. Y... No hay otra. O te tirás y... Caes adentro de la balsa o... O te morís congelado. Y... Cuando me estaba por tirar... Se suelta la soga de la balsa. Y las olas se la empiezan a llevar. Entonces yo me empiezo a mover... Por la baranda. Acercándome a la balsa. Y... Y la balsa se iba. Y de repente una ola la trajo y... Me tiré. José y todos nosotros estábamos agradecidos porque la balsa se había mantenido a flote. Porque no murió congelado como alguno de sus compañeros y sobrevivió dos días a la deriva hasta que fue rescatado. Mi amigo José volvió. Era un sobreviviente. Pero era como un anciano de 18 años. Hola. Hola. ¿Qué tal? Es Elfina. ¿Puedo pasar? Sí, por favor. Adelante. ¿Y Necita está? No. No. Se fue a ver a la familia y después se iba a la peluquería. ¿Querés que le diga algo? No, vos preguntás por preguntar. Le vine a verte a vos. A vos. Ah, dije vos. Perdón. Sí, pero está bien. O usted o bueno. O te puedo decir vos. ¿Estás casado? ¿Ella no se oscura? A ver. Contame. Bueno, vine a verte por el tema de la vacante. Sí. O sea, le conseguiste una vacante a Santaguito. Claro, te prometí que le conseguí una vacante a Santaguito y se la conseguí. En la escuela de la parroquia del padre Aguirre. No sé si lo conocés. Yo tengo mucha confianza con él. Es muy bueno. Quedate tranquila porque Santaguita va a estar contenido. Ay, gracias, Eugenio. Qué suerte. Realmente, muchísimas gracias. Es una alegría. Porque realmente siento que lo van a alentar en su camino, ¿no es cierto? Yo quería hablar con vos respecto a eso. Me parece que el tema de la... Ay, me pasa algo muy importante, realmente. Después es que a partir de que estuve tejiendo tanto para los soldados ahora con el padre Ángel, me di cuenta de algo muy importante. Muy importante. Que yo también tengo vocación de servicio. Yo quiero ayudar. No entiendo cómo lo ignoré durante tanto tiempo, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no es cierto? A ver, ayudar como... Sí, que a ver, que yo... Yo podría trabajar con vos. Que yo podría ayudarte a ayudar a vos. Sí. Sí, está muy bien. ¿Cómo? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, visitar a la gente como vos solías hacer antes. A esos lugares, ¿no? A los pobreríos. Y esos lugares que vos solías ir, ¿no es cierto? No, esos lugares donde... Sí, sí, ahí donde, digamos, esos lugares donde se acumula mucha gente pobre. No, 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 no. Qué lindo. Te felicito. ¿Qué tal? Muy lindo, che. ¿Y Miguel qué hizo? ¿Se compró otro? No, no, esto es lo que me dio en parte de pago, es lo que me debe, los televisores y eso ¿Lo probaste? No, no mucho, hace mucho no manejo, me da miedo estrenarlo con un bollo ¿Y Mecha? ¿Qué dice? No, no sabe ¿No sabe? No, te voy a dar la sorpresa ahora Qué grande ¿Lo sirve? ¿Vamos a tomar un café? Dale Muy lindo, ¿eh? Impecable Hace su llegada a casa de gobierno el comandante en jefe del ejército General Cristino Nicolaires, a quien lo acompaña El presidente designado que va a asumir en minutos más General de división, retiro de efectivo, Reinaldo Viñones En horas más va a dirigir un discurso al país Así es, así es En este momento a esta generación que lo está escuchando ¿Qué le diría el presidente de la nación? Que tengan fe Fijate que no estuvieron ni el comandante de la armada, ni el de la aviación El ejército más solo que la una Uf Y encima juraron como si fuera el proceso de la organización nacional de 1976 Como si no hubiera pasado nada Tremendo Mirá esto ¿Están hablando de esto? Es una locura, siguen jurando por la patria Sí, pero ya está Después de Malvinas tienen que hablar con los jefes, con Washington Acá mientras tanto desaparecido el pibes de Malvinas Tendrán que escuchar a José, al amigo de Carlos Que te cuenta como se tiró de la balsa Que eran 40 en una balsa para 11 Que sacaban el agua y se le llenaba con la bondesa Por suerte está acá ahora, está bien No todos pueden decir lo mismo, tenemos que estar contentos con eso ¿Pili no vino? No Ay, qué cosa, che ¿Cómo estás vos? Bien, bien, acá ando Estamos sin auto, ¿viste? Miguel le tuvo que dar el auto a tu papá para cancelar una deuda Ah, mirá vos, no sabía Sí, sí Mirá, la verdad Yo no sé cómo funcionan estas cosas entre hermanos, ¿no? Pero, no sé No está bueno que pase esto No, la verdad que no Yo no sabía y no quiero saber Es un tema de ellos Ahora también es un tema mío Mirá, mi papá y mi tío siempre tuvieron estos problemas de plata Incluso antes que yo naciera Es un tema tabú en mi familia, ¿viste? Y no me gustaría que sea un tema entre nosotras ¿Te parece si lo dejamos acá? Sí, tenés razón Bueno Hace un rato lo vi a José ¿Viste el amigo de mi hermano? Sí, ¿cómo está? Tan impresionante verlo y escucharlo Te digo que la sacó barata, ¿eh? Pobre, no sabés, tenía una pinta Sí, y tan chiquito que es Sí, imagínate cómo habrá sido Que estuvo un tiempo internado ahí en Río Gallegos Y que te den por muerto Sí Igual, peor al revés, ¿no? Porque, imagínate Parece que hubo un problema con el apellido Y a una familia le dijeron que su hijo estaba vivo Y en realidad ¿Qué pasa? ¿Podemos ir a ver un médico? ¿Un médico? ¿Sí? Sí, claro ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? No, nada Necesito que me revise un médico Está bien, pero... ¿Pero qué sentís? ¿Te pasa algo? ¿Te sentís mal? No ¿Seguro? Podemos ir ahora Luis, ¿qué te pasa? ¿Te sentís? ¿Te duele algo? Puede que esté enfermo ¿Enfermo? ¿Enfermo de qué? Puede que me haya contagiado algo Yo no puedo creer Esta mina está completamente loca Me va a arruinar la vida Pero no creo que lo haga a propósito Quiere volver con vos Y lo hace todo al revés Al revés me quiere obligar Me obliga Todo el tiempo Bueno, yo sé que no es fácil Pero hacés tu vida tranquilo Dejá que se le pase Después para cuestión de tiempo ¿Vos viste lo que hizo? ¿Eh? ¿Y si lo hace de nuevo? Mirá, yo creo Que ella no quiere matarse No sé No sé No sé No sé Yo la verdad que Me muero si le pasa algo por mí Es que no lo va a ser A ver Está todo bien, Tony Está todo bien Por favor Sé fuerte Es cuestión de tiempo Todo pasa Te lo digo yo Gracias Dedícate a tu hijo Concierte en el trabajo ¿Qué vamos a hacer Con el tema de las abuelas? Empezamos a armar la apelación No, no, no No tiene sentido En poco tiempo va a haber elecciones Y ahí sí lo vamos a presentar ¿Cómo puede ser? Don Pablo ¿También no se está pasando lo mismo? ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? Es que me encuentro acá con Nacho Que me dice que no puede trabajar Porque no tiene papel En el inventario figura que hay papel Él no tiene papel otra vez ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Acá evidentemente alguien está choreando Pero si sabés que son unos inútiles Unos ineptos Habrán hecho a ver el inventario ¿Qué querés que te diga? No, una vez puede pasar Dos veces ya no es un error Dos veces no es un error Y acá encima tenemos trabajo Que hay que entregarlo ¿Y cómo lo vamos a terminar ahora? Comprar más papel ¿Usted se está escuchando lo que dice? ¿Usted se escucha lo que dice? ¿Qué vamos a trabajar a pérdida Con lo que sale el papel ahora? Entonces le dice que no y listo No se le puede Ya está pago Le devolvemos la plata Le pedimos disculpas Son unos catálogos de mierda No, no son unos catálogos de mierda Es un cliente importante Es un trabajo importante Y aunque fuesen tres catálogos de mierda Lo vamos a hacer igual Entonces resólvelo vos Hola Hola mamá Hola Michita ¿Cómo estás? Bien ¿Vos? Bien Mira, traje este Le estoy tejiendo un plovercito Ay, Esteban Qué lindo Me levanté tempranito Para venir y ayudarte Así tú puedes estudiar tranquila Sí La verdad es que ayer me quedé Estudiando hasta cualquier hora Estoy molida hoy Iba a empezar a estudiar más temprano Pero con esto de que vino José ¿Qué? ¿Lo viste? ¿Vino José? Ay, Dios mío ¿Y cómo está? Y fue Fue muy emocionante Y Bueno, más o menos nos contó Cómo Cómo le fue Cómo Está bien Él ¿Está bien? Sí, pero Bueno, decíamos con Antonio Que es No sé cómo se sale de eso Sí, ¿no? Pero ¿Qué contó que...? Contó Contó que cuando estaban en las balsas Y los vinieron a rescatar Estaban duros del frío Que estaban congelados Que los Le arrancaron la ropa Congelada Así A tirones Y que esa noche Durmieron desnudos En los pasillos De la caldera del barco Esos chicos son Son héroes, ¿no? Sí Pobrecitos ¿Y qué más contó? ¿Qué contó? Y dijo que cuando Dijo que el Belgrano Era un buque muy noble ¿Noble? ¿Por qué? Porque cuando se hundió No chupó ninguna balsa Y que todos los Los chicos En las balsas Cuando se hundía Gritaron Viva el Belgrano Viva la patria Gritaron Dios mío Pobrecitos ¿Nos vamos a repartir los gastos? El trabajo se hace sí o sí ¿Está claro? Ni loco Imprime acá de toda la vida No tiene la culpa De lo que pasó La culpa es nuestra Nos vamos a hacer cargo Perdemos nosotros dos Nada más Yo no voy a poner un mango En esta piojera Si querés ponerla vos Ponela la plata De mí, olvídate Somos los dos socios Pablo Cortala acá El encargado del papel Era tu hermano Así que arreglate vos con él A mí no me metas en esto Que le compro el papel A Miguel sos vos Vos le compras el papel ¿Qué me metes a mí? Yo le compro el papel A Miguel porque es tu hermano Y además en su momento Vos no dijiste nada ¿Qué voy a decir Si siempre se termina Haciendo las cosas Que vos querés Yo voy a hablar yo después De lo de los televisores No, no le hubiese Hablado nunca más a Miguel Mirá, estoy podrido De los hermanos Martínez Uno porque es muy turro Y el otro porque es muy honesto Vos estás podrido ¿Vos sabés cómo tengo Los huevos yo de vos? Ah, lo tenías guardadito Bien guardadito ¿Y sabés por qué no decías nada? Porque tenés alma de empleaducho Hola chicas Hola 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 Pili Pensé que venías a la tarde ¿Cómo estás? Bien ¿Qué pasa? ¿Tiene una carita? Algo bueno pasa Sí Vengo de hablar con Nacho Y no nos peleamos Ni una sola vez Bien Y me propuso De irnos a vivir juntos Ay, pero se arreglaron No lo puedo creer No, no Sería como amigos Conviviríamos En cuartos separados Y nada Como padres de Claudito Haríamos vida de familia Pero no estaríamos en pareja Es un poco raro eso No sé Fue idea de Nacho Y me dijo que así no puedo seguir A mí no me pareció que estaba mal No sé Me gustaría Es amoroso Sí Sí Lo quiero mucho Podemos no estar enamorados Y llevarnos bien igual ¿No? Bueno No estás enamorada ahora Pero tarde o temprano Con lo bueno que es Nacho Seguro Yo no le dije que sí Seguro Pero Me gusta la idea ¿Está rico? Mmm Riquísimo ¿Querés más? ¿Hay más? Sí Sí, quiero Veniste con hambre Con hambre, sí Sí Es que estuve en el club Con los muchachos Después nos pusimos a hablar con Antonio Y entré una cosa y otra Y no piqué nada ¿Cómo anda, Antonio? Mmm Si lo vieras Está Chocho con el auto nuevo Ay ¿En serio? ¿Se compró un auto? Bueno En realidad no se lo compró Es la parte de pago del hermano Ah, creo que Mitch ya me había comentado algo ¿Qué vos? Está que lindo que está Hermoso ¿Quién va a manejar? ¿Cómo quién va a manejar? Antonio ¿Sabes manejar a Antonio? Sí, yo lo enseñé ¿No te acordás? ¿Pero hace cuánto que lo enseñaste? Hace mucho No, pero se acuerda ¿Le está agarrando la mano? Mira Qué bueno ¿Y tu día? Bien Mañana tengo una audición Bien ¿Viste que te iban a llamar? Sí, bueno Por lo menos me siguen llamando Es una prueba Es una prueba ¿Cómo no te van a llamar Si fuiste figura en el Nacional? Ay, Darío No, no Tampoco para tanto Eras la figura del Nacional ¿Cómo que no? Mirá, ya Me tranquilizan Con que me llamen Está bien Para mí es mi última oportunidad Igual ¿Sabés las chicas que hay ahora? Tienen unos lomazos Vos desde que fuiste mamá Te volviste una potranca Ya más sexy que nunca Gracias Le pasás el trapo a todos Gracias, mi amor ¿A qué hora es la audición? Todavía me tienen que confirmar Pero igual se queda Luisito, ¿eh? No te preocupes Queda tranquilo No, no, no Con Rita se queda Luis Sí, sí, sí Pero Prefiero quedarme yo Pero no hay problema, mi amor Si aparte a él le encanta Quedarse con ella No, no Y no tiene nada que hacer Pero yo prefiero quedarme Con Rita ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? No pasa nada Mañana tengo un día tranquilo Quiero estar con mi hija Me parece que Luis Puede aprovechar A hacer cosas De su edad Con sus amigos Eso No pasa nada Quiero estar con mi hija Bueno Me parece que hay que brindar, ¿eh? Sí Tenemos que brindar Me encantó que me vinieras a buscar Y en auto, además Sí, tenemos que brindar por tu final Estaba tan nerviosa Se notó A la mañana Se notó Bueno ¿Me decís bien por qué brindamos? Bueno Por nosotros Más 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 Te voy en la vez Pues ¡Vamos! Hola. ¿Qué dices? ¿Don Pablo quiere pasar? No, no, no. Gracias, Mercedes. ¿Tu café? No, no, no. Es un minuto, nada más. Nada, espérame ahí. Yo ahora voy, ¿sí? Perdón, Laura, pero estaba en casa pensando y pensando y no... No, no, no me quería quedar así. No es el lugar este, ¿eh? Pero vine a hacer las paces, Antonio. No, no, no podemos seguir así. Tarde, ¿no? ¿Hace cuánto lo vengo aguantando? Años. Me provoca, me está mojando la oreja todo el tiempo. ¿Qué quiera que haga? ¿Me quedó mosca? Pero es que no, no vamos a poder laburar así, ¿no? No podemos seguir así, Antonio. No veo cómo podemos hacer. Pensamos absolutamente diferente en todo. Uno de los dos se va a tener que ir con Pablo. Pero no, no tenemos herramientas, no, no... Yo no te puedo comprar a vos, vos no me podés comprar a mí. Yo te propongo que hagamos el intento juntos de sacar la imprenta adelante. No nos queda otra. No nos queda otra. No nos queda otra. Un besito Bien, ¿vos? ¿Están bien? Che, ¿vos se pelearon con Darío? No, no No, para nada, ¿por qué? ¿Te dijo algo? ¿Dónde está? No, se fue a dormir, pero No sé, estuvimos charlando y Me noté raro Un comentario que me hizo, pero bueno, nada Debe ser una sensación mía ¿Qué te dijo? En realidad cuando le dije que te ibas a quedar con Rita Viste que yo me voy a hacer la audición Me dijo que prefería quedarse él Pero, ¿qué es lo raro? ¿Quiere pasar más tiempo con su hija? Sí, pero yo lo conozco y no No me dio esa sensación Como que No sé, como si no quisiera Que vos estés con ella O sea, algo así, pero No sé ¿Te juro que no se pelearon? Mira, Luis, si pasó algo, decímelo, por favor Porque no puede ser que yo sea la única pavota Que no se entera de las cosas que pasan ¿Qué pasó? No, nada Y hoy fui a verlo a Darío Fui a pedirle ayuda ¿Ayuda? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Tengo miedo ¿De qué tenés miedo? De estar enfermo Y se lo comenté Y bueno, tal vez Para que Rita no se contagie Prefirió quedarse él Eso debe ser Pará, pará, pará ¿Cómo que tenés miedo De estar enfermo? ¿Que no te sentís bien? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Estás con fiebre vos? ¿Qué pasa? Viste Ale Sí Volvió Volvió de Estados Unidos Y Allá le dijeron Que está enfermo ¿Y? ¿Qué tiene que hacer De estar enfermo? ¿Qué? ¿Cómo O pensás que vos te podés enfermar? ¿Cómo te podés contagiar? ¿Qué pasa? ¿Mañana viene Federico? Sí, seguramente. ¿Por? No, por nada. ¿Vos le contaste algo de nosotros? No, no le dije nada, pero supongo que ya se dio cuenta. ¿Por qué? ¿Te dijo algo? No, no. No me dijo nada, pero... supongo que se nos está notando. ¿Un poco? ¿Vos decís? Sí. ¿Un poco? ¿O mucho? Tenemos que seguir, ¿o no? Sí. ¿Sí? Sí. Hay mucho por hacer. Sí. ¿Querés comer algo? Sí. Sí, me muero de hambre. Bueno. Por favor, pero comamos acá. Así podemos terminar, ¿sí? Bueno, últimamente solo trabajamos todo el tiempo. No paramos ni para comer. No te quejes. Por lo menos tenemos trabajo, ¿no? Eso es importante. Sí, tenemos trabajo, pero nos pagan muy poco. Yo la verdad que no sé ya si vale la pena tanto esfuerzo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? Pensá en los casos que manejamos. ¿Cómo nos va a valer la pena? A mí me parece que la que vale la pena acá. Fábricas cerradas, Malvinas, desaparecidos. Los militares dejaban el país en ruinas. En julio de 1982 la inflación era de más del 200%. En el Mundial de España 82 no nos iba mejor. Argentina perdía 3 a 1 con Brasil, expulsaban a Maradona y quedábamos afuera. Se estrenaba Plata Dulce. Chaco y Formosa habían quedado bajo el agua. En agosto, 300 madres de Plaza de Mayo y familiares de desaparecidos presentaban un petitorio a la corte para saber qué había pasado con los suyos. Un mes después convocaban a la marcha por la vida. En un accidente de auto moría Grace Kelly. En octubre, Gabriel García Marquez recibía el Nobel de Literatura. Y en España los socialistas de Felipe González ganaban las elecciones. Charlie García lanzaba yendo de la cama al living. A fines de noviembre, la comisión Rattenbacho investigaba el porqué de la derrota de Malvinas. En Estados Unidos, Michael Jackson estrenaba Thriller. Nacía Soda Estéreo. Y todos íbamos al cine a ver The Wall y E.T. Estábamos perdiendo el miedo. Y cada vez más gente salía a la calle a protestar. Al paro de la CGT del 7 de diciembre se sumó la primera marcha de la resistencia tres días después. Y el 16 de diciembre, 100.000 personas fueron a Plaza de Mayo convocadas por los partidos políticos. Seis meses después, las urnas que Galtieri decía tener guardadas, pugnaban por salir. Olé, 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 olá, como a los nazis les va a pasar. A donde vayan los iremos a buscar. Tu hija era militante. Ya veo, ya estás chocha. No sabés lo que fue, mamá. Tenías que haber estado... No sabés lo que fue. La gente estaba emocionadísima. Te daban ganas de llorar, la verdad. Sí, la verdad que había mucha gente. Verlo ahí a Federico delante de la multipartidaria es emocionante. Ay, Dios mío, pero este hombre es el que quiere. ¿Cómo va a estar él adelante de todo con la edad que tiene? Si es lo que más le gusta en la vida, ¿cómo no iba a ir? Es más, vos tendrías que haber venido también. No, yo no, porque soy consciente de la edad. Si ataca la policía, yo no corro como ustedes. Ay, mamá, al final no le dejas hacer nada. Ni militar, ni comer, ni tomar nada. No digas eso, porque si Federico está bien es porque se lo cuidó cuando estuvo internado. Sí, gracias, Antonio, que tú por lo menos me defiendes. Pero es así, ¿eh? ¿Qué? Cría cuervos y te arrancarán los ojos. No, mamá, pero de verdad. Sí. Si está así es porque no te hace caso en todo. Ay, pero lo que dice esta mujer. No, 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 hablando en serio, me dio mucho orgullo verlo ahí. Sí, yo también estoy muy orgullosa de mi marido porque es un hombre íntegro. Pero por otro lado tiene que cuidarse porque ya no tiene 20 años. Ay, Dios mío. Y, Federico, ¿dónde está? ¿Por qué no vino con ustedes, eh? Lo perdimos, lo perdimos. Había mucha gente, estaba ahí. No, pero seguro lo traen en auto, no pasa nada. Se debe haber quedado festejando con los compañeros. Olé, olé. Olé, olá. Me parece, amigo, estás apurada. ¿Pusiste el cartel de cerrado media hora antes? Ay, sí, es que no hay un alma. Y quiero volver a casa a ver si Eugenio volvía de la manifestación. Ay, menos mal que a Miguel no se le da por esas cosas. ¿De qué cosas? Las manifestaciones, ir a la plaza, eso, toda esa gente, el ruido que hacen. No sé, a mí no me gusta. Y además, te digo la verdad, no sirve para nada. ¿Cómo no va a servir? Si la gente no se queja, los militares van a seguir en el gobierno. ¿De qué me decís? Ay, la gente. La gente antes quería a los militares, ¿viste? Estaban todos, que vengan los militares, que vengan los militares. Vienen los militares y quieren que se vayan, es así. Pero, Nieves, para eso son las elecciones, para que uno vote a quien quiere. ¿De qué me estás hablando? Qué sé yo. Sí, para mí Inés tiene razón, ¿eh? Deberíamos poder elegir al presidente, al menos. Sí, claro, estos tipos son peligrosos. ¿Ustedes se olvidan lo que pasó con Marta? ¿Con la novia de mi hermano? Bueno, mirá. Son asesinos, no pueden estar en el gobierno. Algunas cosas mal puede que hayan hecho, pero estamos mejor que antes. Ustedes no se acuerdan de lo que era antes esto, ¿viste? Vinieron a poner orden. Porque ahora estamos bárbaros. Pero, Inés, vos sabés lo que... No, vos no te acordás porque eras chica, pero antes no se podía caminar por la calle, porque andaban poniendo bombas por cualquier lado, ¿viste? Por eso la gente decía, tiene que venir alguien, poner orden, y bueno, y llegaron ellos. Pero, Inés, ahora las cosas no están bien. ¿De qué me estás hablando? Los negocios no están bien. Hay inflación por todos lados. ¿Y qué les tenemos que agradecer? ¿Agradecer qué? ¿Que hacen desaparecer a la gente que no piensa como ellos? ¿Que nos metieron en una guerra con Inglaterra? Pero, la guerra iba a pasar igual, Inés. Y si no se hubieran metido los americanos, la ganábamos. Y a veces murieron cientos de chicos en la guerra. Bueno, es una guerra, Inés. Y no lo inventamos nosotros. En la guerra la gente se muere. Ay, perdón. No, está bien, no te preocupes. Yo estoy de acuerdo con Inés, ¿eh? Para mí tiene que haber un cambio. Así no se puede seguir. Chao, chicas. Chao. Así que, hoy tampoco fuiste a la imprenta. No tiene mucho sentido, la verdad. Hay muy poco trabajo. Para tanto, ¿eh? Sí. Estamos mal. Estamos mal. Hay pocos clientes y los números dan pérdida por todos lados. Estamos mal. Bueno, ya vamos a ver qué hacer. Sí, ¿viste? No, no, no se me ocurre nada. Estoy pensando cosas. Pablo que quiere cerrar. Él quiere aprovechar y cerrar todo. Pero la gente nos pone el hombro hace tiempo y no, no... Nada, no los quiero dejar en la calle, sin trabajo. Bueno, se nos va a ocurrir algo, ¿sabes? Sí, es que yo también pienso, ¿y qué haría yo a esta edad? No. No empecemos con eso de nuevo. Estamos grandes, pero siempre se nos ocurre algo. Qué increíble. Se dan vuelta las cosas, ¿no? Ahora soy yo el que se siente viejo. Vos me levantás el ánimo. Un beso. Un beso. Albert, ¿a qué no sabés de dónde vengo? Albert, estoy hablando, che. Ey, pará, 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 no me distraigas. Acabo de tener una reunión con la futura maestra de Santiago en el colegio. Tuve una entrevista. ¿Entrevista para qué? ¿Cómo, para qué? Se la pedí yo, para conocerla. Mi Graciela, me gusta, me callo bien. Para charlar con ella, para explicarle un poco sobre los dones que tiene nuestro hijo, para que sepa que es un chico especial, para que lo incentive, ¿viste? No como las otras, que lo tratan con un tipo no. José, José, ¿podés bajar un poco el nivel de ansiedad? ¿Puede ser, por favor? Porque si no, le vas a terminar arruinando la vida a nuestro hijo antes de que empiece. ¿Perdón? ¿Desde cuándo ocuparme de la educación de nuestro hijo es arruinarle la vida? Pará un poco, ya me tenés podida siempre con ese discurso. Por favor. Está bien. Pesado. Me parece bien que te ocupes, Elene. Me parece muy bien. Ahora, ¿puede ser que toda esa energía que estás proponiendo la dediques a algo un poco más productivo que el don del nene, puede ser? ¿Por qué no retomás esa actividad social que te habías planteado en algún momento hacerla con Eugenio? Ay, cuando me hablás lento, lento, me ponés nerviosa. Se la planteó un montón de veces. Ella sabe que yo lo quiero hacer. Ella sabe que yo me muero de ganas de hacer. ¿Pero qué querés que me arrastre? ¿Que se lo implore? Bueno, ya sabés, no me llama. Por algún motivo, no me llama. Es raro. Abuela, ¿qué hora viene, mamá? Fue a comprar unas telas. No creo que demore mucho. ¿Por qué? ¿Necesitas algo? No, porque le pedí que me traiga un chocolate. Ah, cómo te malcria tu madre. ¿Y a vos qué te pasa? Necesito trabajar ya. Bueno, pero, ¿por qué tanta prisa? Si necesitas algo de plata, yo te presto. No, no es eso. Bueno, estoy un poco corto de guita, pero no, no es eso. Lo que pasa es que no, no estoy haciendo nada. Y me la paso pensando y pienso en en los compañeros, en todo lo que pasó y no quiero estar así, ¿entendés? Sí. ¿Pudiste averiguar algo en el canal? Hablé con el jefe de producción, pero me dijo que no hay nada. Ah. Apenas tenga algo, te aviso. Vale, gracias. No sé qué es lo que pasa conmigo, ¿no? Parece que no le sirvo a nadie. ¿Qué dices? Por Dios. Un chico tan inteligente, con tanta energía, y aquí además sabes hacer un montón de cosas. Nunca me llama. No sé qué es lo que pasa. Marco marco los clasificados, marco lo que puedo hacer, voy a las entrevistas, pero no... Nunca me llaman. Bueno, pero ya te van a llamar. Claro, sí. Ojalá. Al principio pensé que era por cómo están las cosas, pero el laburo hay en el diario. Ah. No sé si deben de pensar de que... de que somos leprosos, porque digo que estuve en Malvinas y... no me llaman más. Ay, pero ¿cómo? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden ser tan inhumanos? Tendría que ser al revés. Lo que te digo, Arminia, no... no somos inútiles. Somos gente que... que fue a pelear por el país. No, son héroes. Héroes y víctimas. Y tendrían que cuidarlos a ustedes y no dejarlos así. Lamentablemente nadie piensa como usted. Ellos se piensan que nosotros no... no podemos trabajar más. Que somos inútiles. Y eso que yo todavía tengo, las dos piernas y los dos brazos. Ay, qué horror. Mira. Tú tranquilo, ¿eh? Tranquilo porque vas a conseguir trabajo. Nosotros vamos a ayudar y vamos a hacer todo lo posible. ¿Eh? Así que que... que no... no sueltes los brazos. Bueno. ¿Cómo te voy a decir eso a ti, eh? Que has atravesado una tragedia. ¿Eh? No. Vas a ver que sí vas a conseguir pronto trabajo. Y va a estar todo bien. ¿Eh? Que no decaiga. Que... otra manera tiene que haber, don Pablo. Le podemos adelantar la... la vacación, ¿eh? Y no los tenemos que echar. No, Antonio, basta. Hasta acá llegamos. Nos dimos estos últimos meses para ver cómo seguíamos, pero es evidente que la cosa no da para más. Pero tiene que haber otra forma. No se puede cerrar así porque si podemos vender una máquina, con una máquina menos podemos funcionar si no estamos teniendo tanto trabajo. No sea ridículo, Antonio. No nos van a dar un mango por estas máquinas. Además, no tenemos más papel para seguir. Hay que cerrar. Pero es que usted no entiende, don Pablo. Acá hay muchas familias que dependen de esto para llegar a fin de mes. A nosotros nos cuesta llegar a fin de mes, Antonio. Yo entiendo tus buenas intenciones, pero hay que ver la realidad y seguir para adelante. ¿Y le damos la espalda a la gente? Don Pablo, estamos hablando justamente de eso, de la realidad es una mala racha del país. No es que nosotros nos vamos a dar solamente en la imprenta. Todo el país. Entonces hay que remarla, remémosla todos juntos, don Pablo. Mirá, Antonio, vos hacé lo que quieras, pero no cuentes conmigo. ¿A dónde va? Le voy a dar una vuelta porque acá no hay nada que hacer. Justamente ese es el problema. Acá no hay nada que hacer. Le estamos pagando sueldos a personas por no hacer nada. Está obsesionado con este tema de que está enfermo. Y no tiene nada. No tiene nada. Fue el médico y no tiene nada. Pero ella fue a varios médicos, hace tiempo, y nunca le encontraron ningún síntoma. No entiendo entonces. No, claro, se hizo análisis y está todo bien. Entonces, pero no para de pensar en esto. De hecho, no se le acerca a la hermana por miedo a contagiarla con algo que no tiene. Y Rita está ahí mirándolo, lo busca. Ella sabe que algo le pasa. Siempre fueron muy pegotes, ¿viste? Ojalá que se le pase pronto para que pueda seguir con su vida, ¿no? Sí, pero últimamente no piensa en otra cosa, ¿eh? ¿Y a él qué le gusta? Y él, qué sé yo, por un lado no sabe si seguir estudiando, o ponerse a aprender algún oficio que le guste. No sé, no sé. ¿Y no anda con nadie? Está mucho con... Alejandro. Con un amigo. Ese chico sí que está enfermo. La verdad, te digo, yo no entiendo lo que pasa en este país. Es terrible. Fíjate vos, este pibe. Este pobrecito. Dalmiro Flores. Lo mataron así, sin justificación. No, es lo que es. Exacto. Y encima ahí, frente al cabildo, ¿no? Una locura. O sea que este pibe parece ser que se había afiliado al partido justicialista hacía tres días. Era salteño. ¿Pero por qué lo mataron en realidad, ché? Mirá, mis correos legionarios me cuentan que de golpe el tipo no acató una orden. Le pidieron la voz de alto, nada. Y se abrió la puerta, salió un policía, le pedió un tiro. ¿Y sabes por qué? Porque no escuchaba. No, 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 no te puedo creer que por ese problema de sordera el tipo encuentra la muerte, no. Qué barbaridad. Te imaginas, ¿no? Te imaginas la familia como debe estar. Sin consuelo, un espanto. ¡Tobre gente! Herminia. Herminia, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va? Qué lindo. Tanto tiempo, qué linda verla acá. Vengo a llevarme a su cliente preferido. ¿Cómo no? Enseguida se lo envuelvo, o sea. ¿Cómo lo quieren? ¿Se los van? Bueno, a ver, póngase cómoda, ¿eh? Gracias. Aprovecha a hacer algunas cositas. Bueno, tranquilo. ¿Cómo es eso de llevarme? ¿Sabes qué pienso? Sí, porque pensé que podemos caminar un rato, comer algo por ahí y después ir al cine, a la matiné. Ay, Herminia, Herminia, me tenés que avisar antes. Yo no sabía que teníamos esos planes. Pero no siempre todo tiene que ser tan organizado. Se puede improvisar un poco, ¿no? Bueno, pero justo hoy, hoy, hoy justo no puedo. Porque, mirá, tengo un ratito acá, eso es cierto. Pero después me tengo que ir a La Plata. Tengo un reunión con el partido. Ay, te digo, Federico, que el partido y la política me tienen un poco estufa, ¿eh? No puede ser, no puede ser. Que te siempre eso. Te hubieras casado con el partido y no conmigo, hombre. Ay, no, no digas eso, por favor. Herminia, por favor. Hacemos una cosa, mirá. Mañana salimos. Mañana vamos a verlo. Paseamos todo lo que vos quieras. Y yo, dala, ¿cómo vamos acá? Estoy un rato. Yo me puedo quedar un ratito. Y damos un paseo por la cuadra. No hay ningún problema, ¿eh? Pero seguro que mañana salimos, ¿no? No va a haber ninguna excusa del partido, de... Hola. Qué temprano. Pues, ¿qué tal? Bien, acá estoy cosiéndole algo, Inés. Porque me di cuenta que entre coser para la boutique y el instituto, dejé de coserle a la familia, que es lo que más me gusta. ¿Querés que te cose algo a vos? ¿Antonio? ¿Qué te pasa? Estoy cansado. Está muy difícil la imprenta, está muy difícil. Yo no sé qué hacer. La verdad que la cosa está jodida de verdad. Encima con Pablo ahora no se puede hablar, ¿no? Bueno, tranquilo. A mí me está yendo bien. Así que nos vamos a arreglar. No te preocupes. ¿Cómo querés que haga para no preocuparme? No quiero ser un mantenido por mi esposa, no. Es parte de los muchachos, no quiero que se queden sin trabajo ahora. Justo ahora. Bueno, no sé qué decirte, pero... No sé, lo que sea, lo que se te ocurra... Contás con mi apoyo. Yo sé lo que... Ya no sé qué pensar. Igual sé que esto que te voy a decir no te va a gustar, pero... Estoy pensando en vender el auto. ¿El auto? Pero... Recién lo tenemos. Es que ya no sé más qué pensar. Estoy desesperado, ya... Bueno... Si vos pensás que vender el auto te va a ayudar con la imprenta... Adelante. Yo, la verdad... No sé qué haría sin vos. Contigo aprendí... Contigo aprendí... Que existen nuevas... Y mejores emociones... Y ahora estoy... Tratando de aprender... Y ahora estoy... Buscándote otra vez... Llegábamos a 1983 con un espíritu nuevo de libertad. Aunque las cosas parecían seguir mal, todos teníamos la ilusión de que se iban a arreglar. Había optimismo. Estábamos convencidos de que lo peor había quedado atrás. La niñera de Santiago me contó todo. Todo me contó. ¿Qué te contó? No entiendo. No. No te hagas el inocente y no me pongas esa carita de yo no fui porque somos grandes. Así que... Mirame cuando te... Mirame cuando te hablo. Me enteré que lo volviste a llevar a Santiago a la plaza para que lo viera la loca esa. La loca esa... Es su abuela. Ah, mirá. Es la abuela de Santiago. Yo no tengo nada que ver. La loca esa es su abuela. No tengo nada que ver con esa historia. Santiago fue dado en adopción y nosotros lo adoptamos. Pero nosotros no sabíamos cómo fue que lo dieron en la adopción. Sí. Nosotros no teníamos ni idea cómo Santiago llegó a manos de ese médico. No teníamos ni idea cómo nos lo consiguió Ernesto. Pero ahora sí lo sabemos. Tenés más respeto. Cuando hablás de mi hermano tenés más respeto. Te lo pido por favor. Vos tenés más respeto por esa mujer que lo único que está haciendo es buscar y quiere ver a su nieto. ¿Sabes qué? La jueza ya dijo lo que tenía que decir. No tiene ningún derecho sobre mi hijo, esa vieja. José, José. A ver si te pones un poco en el lugar de esa mujer. Esa mujer está buscando a sus nietos desde hace mucho tiempo. ¿Eh? Es el hijo de su hija. Es ese que está ahí. Santiago es ese que está ahí en la caja. No lo señales. No lo señales. A ver si tenés un poco más de respeto, un poco más de compasión. ¡Carajo! A mí no me decís carajo, eh. A mí no. ¡Ajá! ¡Ay! ¿Qué tenés inés? No sé. Algo me cayó mal. Pa' mí estarás embarazada vos. No, ojalá. ¿Por qué no? Puede ser. No, hace un montón que venimos intentando y no podemos. Evidentemente, algunos de los dos no pueden. ¿Pero por qué no te haces un análisis? Así te sacas la duda. Ya me hice. Tres, pero no. No sé, no, no podemos. Pero alguna vez se va a dar. Vas a ver. Sí, la verdad es que no quiero volver a pasar por ese momento de estar ilusionada. Abrir el sobre y que salga que no. No, voy a esperar un tiempo. Una cosa que los islanders lo han hecho perfectamente claro. Estas islas son británicas. La Thatcher, Las Malvinas. Denuncia a Argentina en la ONU y la OEA. Dios mío, esta mujer. Me quejo todos los días con vivo con la Thatcher en mi casa. Todos los días. Es igual, es igual. Ahora parece que la Thatcher va a ir a Las Malvinas. No se la pierde ni loca esa. ¿Qué te parece? ¿Y esto de los de Puglese están así? ¿Vos que sabés? No, ya estaba todo decidido. No, claro. El partido ya definió los candidatos. Alfonsín, que se lo merece. Es la misma línea que estás vos. Claro. Sí. Y ahora están definiendo el vicepresidente. ¿Quién es? Un cordobés. ¿Un cordobés conocido? Para los cordobeses, sí. Para nosotros, no tanto. Víctor Martínez. Pariente de Antonio. Pariente de Antonio. Pariente de Antonio. ¿Y Nacho? ¿Tus cosas? Bien. Bien. Estoy viviendo con Pili y el nene otra vez. ¿Venés vos? Sí. Bueno, muy bien. Está... Está muy bien que se den otra oportunidad. Está muy bien. No, no. Pero no estamos juntos. Que... Volvimos, pero... Ella había quedado muy mal. Porque el novio murió en Malvinas. Estaba destrozada. Imagínese. Y... Me dio pena. Sí. Algo había escuchado. Que el... El ex... No. No. Estaban juntos. Eran novios. Pero ahora viven ustedes juntos. Sí. Sí. Pero dormimos en cuarto separado. No, no es que... Por... Por ella y por el nene. Eh... El nene la veía muy mal. La veía hecha bolsa. Y ahora, por lo menos, estamos los tres juntos. La verdad, Nacho... Sos un buen pibe. De verdad. Es un buen pibe. Mami, ¿van a venir a la fiesta del colegio? Por supuesto. ¿Por qué? No, por nada. Hola, querida. Hola, querida. Bueno, por fin. Ahora sí. ¿Todo listo para que confecciones en uniforme? Ah... Estoy feliz. Feliz de la vida. Te traje ropita de él para que puedas sacar las medidas. Ah... Y el resto, bueno, como hablamos, ¿no? Ya, como te dije, ahí tenemos la camisa blanca, pantalón gris... Y el blazer azul oscuro. Te traje todas las telas. Todo fantástico. Pero esto es mucho. Te va a sobrar un montón. No importa. Vás así, 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 para lo que dé. Yo calculo que con esto va a dar, por lo menos, tres camisas, tres pantalones. Para el blazer no creo que tanto. Pero con dos blazers creo que vamos a estar bien. Y el resto, te lo quedas vos. Porque los retazos siempre vienen bien a las modistas. No, no, no. Yo te devuelvo todo. No hace falta. ¿Te viene bien la ropa del nene? Para las medidas. ¿O prefieres que te lo traiga él personalmente para que le tomes las medidas a él? ¿Con qué te parece? No, no, me arreglo con esto. Ah, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, ¿para cuándo calculás que va a estar? Porque estoy ansiosa por verlo vestidito así. El blazer te lo voy a hacer un poco más grande, porque hasta que llegue el invierno y con un pullover abajo mejor que... Está bien. Muy bien. Pero entonces, ¿para cuándo va a estar listo? Las clases empiezan en marzo. ¿Tenés apuro? Sí. La verdad es que sí, tengo apuro. ¿Sabes qué pasa? A los chicos hay que presentarles las cosas con tiempo. Yo a Santeguito lo conozco muy bien. Y yo creo que en la medida en que, de a poco, si él ve el uniforme, si yo después se lo pruebo, después se lo dejo puesto un ratito, eso es bueno para él, ¿entendés? Pero después no es un cambio tan violento, porque va a ser un shock, ¿entendés? Es un cambio de lugar, cambio de colegio, cambio de compañeros. No quiero que sufra con los cambios. ¿Pero le vas a poner el uniforme en verano? Se va a morir de calor, José. ¿Sabés que no? ¿Sabés que no? Él no se queja ni del frío ni del calor. Él no se queja de nada, porque es un encanto. Bueno, yo creo que no es como los otros, chicos. Es diferente. Yo creo que es por la vocación religiosa. Eso lo mantiene en un punto tan especial. Hola, mi amor. Qué sorpresa. ¿Cómo estás? Tengo una reunión de trabajo. Ah, bueno. Qué bien. Qué bueno. Puede salir algo bueno. Seguro, mi amor. Vas a ver que todos se van a caminar. Necesito plata. No tengo un peso partido al medio y tengo que pagar yo por si no voy a caer como una rata. ¿Tenés algo de plata para darme? Bajala vos. Somos tres. ¿Tres? Sí. Bueno. Toma. Gracias, mi amor. Gracias. No sé para qué invitaste a comer. Digo, si no tenías plato hubieras invitado a un café. No, un café no. No, no. Es una reunión de trabajo. Eso se arregla con una cena, mi amor. ¿Y de qué es? Nada. Es una... No te puedo decir. Tengo miedo que se queme. Siempre hago eso. Bueno. Escúchame. Espero que no sea importaciones. Y financiera no. Que no fue mal con eso. No. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Suelte. Vale. Gracias. Muchas gracias. No te puedo creer que le va a poner el uniforme en pleno verano. Por favor. Para que se acostumbre, dijo. Pobre Né. Pobre Né. Pobre Né. Ay, yo que a veces creo que no soy una buena madre. Al lado de ella soy la madre ejemplar. Pero a mí un poco de pena me da. ¿Pena? ¿Por qué? Ah, porque no está bien. Algo le falla. No es normal. Y desde que murió el hermano, peor. Uy, sí. No, no. Eso fue terrible. ¿Te acordás que me trajo la ropa de él para que se la achicara porque se la quería poner ella para sentirlo más cerca? Tremendo. ¿Te acordás que me dijo eso? Sí, me habías contado. Yo pensé que el nene le iba a ayudar. Yo también, ¿sabés? Pero está igual. ¿Hola? Sí. ¿Está acá? ¿Estás bien? Sí, ya te paso. Luis. Luis. ¿Hola? ¿Qué? Pará, 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 que no te entiendo. Habla despacio. ¿Qué? Yo la verdad que te agradezco mucho, ¿viste? Pero... ¿Para qué quiero yo un auto? Yo... No es una herramienta que necesite. ¿Para ir adónde? Sí, yo te decía porque el auto está bien. Está... Está impecable, la verdad. Parece cero kilómetros. Miguel lo usó poco. Yo lo uso poco para llevar la mecha al instituto. ¿Qué sé yo? No... Te decía por eso. Sí, pero yo, viste, yo no voy a ningún lado en todo. Yo... ¿A dónde voy a ir yo? ¿No? ¿Para qué quiero el auto yo? ¿Para llevar a hacer las compras a Josefina que se vaya al centro? No, que se vaya en bonde, ¿viste? ¿Por aquí? No. Encima que... Ahora voy a tener que empezar a hacerme cargo de la cuota del colegio del nene, ¿viste? ¡Joder! ¿Va a ir a un privado? Sí. A Josefina se le metió en la cabeza que tiene que ir a un colegio de cura, ¿viste? Y cuando se le mete algo, anda a sacárselo. ¿Entendés? Yo, por mí, yo lo mandaría al colegio del estado como cualquier hijo de vecino. Pero, ¿viste cómo es ella? Bueno. Ah. Voy a tener que ver cómo hago para pagar a la gente, la verdad. ¿Vos estás por usar la plata de la venta del auto para pagar empleados? Ajá. Y parte de la guinaldo que le debo. Pero, ¿sabés que no es así? Que no funcionan así las cosas, ¿no? ¿Qué creo que vas a hacer después cuando te quedes sin la plata del auto? No sé. No, yo creo que va a llegar más trabajo. Ay, pobre Luis, cómo estaba llorando. Pensé que estaba resfriado. Que resfriado, estaba llorando. ¿Pero qué pasó? Ay, Dios mío, qué tragedia me hecha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Murió Alejandro. ¿Quién es Alejandro? El amigo de Luis. Estaba muy enfermo. Ay, Dios mío, qué enfermedad de mierda que lo parió. ¿Cáncer era? Sida. No sé qué. La enfermedad de los... homosexuales. ¿Y este chico era...? ¿Se conocían hacía mucho con Luis? Hace años, Mecha. Parece que se lo agarró allá, en Estados Unidos, con una pareja que tenía. Luis lo acompañó. No se separó de él un segundo. ¿Y esta pareja...? ¿Pero qué? ¿Se contagió de él? ¿Dónde está el chico? Está allá, parece. No, no. No lo volvió a ver. No apareció más. Dios mío, qué difícil va a ser esto para Luis. Tranquila, claro. Y lo llevó, nomás. Lo llevó, nomás, a sentadito, para que esa mujer lo pueda ver. O sea, es increíble. ¿Pero qué vivo con el enemigo en mi casa? O sea, ¿cómo puede ser que mi propio marido me haga una cosa así? Bueno, ya está, Josefina. Él ya cumplió con lo que creía que tenía que cumplir. Ahora, ya pasó. Listo. Lo que tendrían que hacer es poner un poco de distancia, porque tampoco sería sano para el nene que se ande confundiendo las cosas. ¿Cómo va a ser sano para el nene? Claro que no es sano para el nene. Claro que cómo va a ser sano para el nene conocer a esa gente que quién sabe... no sé, qué pretende. No sé si quedarse con él. Yo qué sé. ¿Cómo va a ser? Mire, padre, yo le digo que... Si a mí me lo llegan a sacar, yo me muero, porque... Porque es mi hijo. O sea, esto lo tuve... Lo tuve desde que nació, y yo creo que al segundo día de vida ya me lo dieron. Y era una cosita y... O sea, viví con él y lo criamos y lo alimentamos y es nuestro hijo. Claro, iba a seguir siendo así, Josefina. Está bien, pero entonces, ¿para qué se lo llevó? ¿Para qué se lo llevó a que conozca a una mujer que ahora dice que es la abuela? Ella es la abuela. Bueno, ya está. Eso ya está. Ahora no podemos... ¿Cómo podíamos saber nosotros lo que pasaba? ¿Cómo podíamos saber que la madre, no sé, que estaba presa o las cosas horribles que dicen que está desaparecida o que, no sé, que no saben ni dónde la tiene? ¿Cómo podíamos saber? Yo le juro, le juro por Dios que yo lo adopté con el corazón. Yo lo juro. Me parece muy bien que se preocupe. Me parece muy bien que lo cuide a su hijo, que lo quiera proteger. No va a pasar nada con esta supuesta abuela que acaba de aparecer. Quiero que escuche esto, Josefina. Dios y la justicia están de su lado. Sí. La jueza jamás le va a entregar a su hijo a una familia de subversivos. Antiguamente, las posadas eran lugares de paso donde la gente se encontraba para comer, beber y divertirse. Actualmente, nada ha cambiado. Y usted mismo lo puede comprobar en la posada de los Siete Peroles, donde ha de pasar un buen momento con un variado show, comiendo y bebiendo a canilla libre. Me gustan mucho los lugares a donde me traes. Sí, es lindo, ¿no? La verdad que a una mujer como vos no la puedo traer a cualquier lugar. Vos y yo podríamos divertirnos mucho. Me gusta. ¿Sabés qué? Estaba pensando el otro día que este tema, ¿no? De la cárcel. Fue un antes y un después en mi vida. ¿Por qué? Y porque fue mucho más que sacarme de encima a Pablo como marido. Fue sacarme de encima una vida que realmente no me gustaba. Pagaste un precio muy alto, ¿no? Bueno. Porque, sí, sí, estabas en un lugar que no es muy grato, rodeado de gente bastante pesada. Sí, pero ¿sabés lo que es estar casada con Pablo? ¿Por qué lo decís? Porque es muy maltratador, ¿no? Él cree que todos somos sus esclavos. Bueno, sí, ¿sabés qué? Eso lo vi en la imprenta, ¿no? Trata muy bien a sus empleados. No, bueno, es su forma de ser, ¿no? Él es así. Decime, ¿y te pegó alguna vez? No, 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 nunca me pegó, no, no. Está bien. Ay, bueno, no quiero seguir hablando de este tema. ¿Pedimos? Susana, te quiero decir que cada día que pasa me estoy metiendo más con vos. No, de verdad te lo digo. ¿Entonces? ¿Y entonces qué hacemos? Vamos viendo. ¿Te molestas si me voy a la cama? No, no, ¿todavía te sentís mal? Ay, sí, me siento pésima. ¿Qué te duele? Todo. Fomite todo el día. ¿Vos no estarás...? No, ni me digas eso. Inés, ¿vos tenés un atraso? Sí, mi amor, pero tuve un montón. No me quiero ilusionar. Sí, pero te sentís mal. Estás con... Vomitaste todo el día, ¿no? Está bien, pero... No sé, pueden ser los nervios, no sé. Está bien. ¿Puedo decir lo que pienso? Te pregunto, ¿eh? Porque algo de participación en todo esto tuve por ahí, me dejás que diga lo que pienso. ¿Pina? ¿Pino? Sí. Bueno, ¿por qué no vamos mañana juntos? Yo te acompaño, me encantaría acompañarte y te haces un análisis de sangre. Ya me lo hice. ¿Cómo que fuiste? ¿Cómo que...? Yo sé. ¿Y cuándo están los resultados? Yo te acompaño. Qué cosa luna. Ya lo busqué. Están ahí, pero no me animo a abrirlos. Te juro, nunca pensé que me iba a meter así con vos. Ay, bueno, lo decís como si estuviera sufriendo. Por favor, cambiame esa cara de carnero desgollado. Eso me gusta de vos, ¿ves? Que además de linda, sos una mina piola. Y vos también sos piola, sí. Me gustás mucho. Y entonces, ¿por qué nos vamos a vivir juntos? No sé, nos vamos a otro país. A Chile, por ejemplo. Yo tengo un amigo en Santiago y me dijo que se vive muy bien. Mirá vos, yo te recuerdo un pequeño detalle. No, por ahí se te escapó, ¿no? Que estás casado. Tenés una esposa. Ah, dos. Claro, porque una es con papeles y la otra es trucha, ¿no? Algo así. Bueno, y además yo también estoy casada. Y sí, Pablo sigue siendo mi marido. A pesar de todo, lo sigue siendo. Como dice mi mamá, esposo legítimo. Bueno, nos casamos igual. Y nos vamos a vivir afuera. Ah, mirá. Yo nunca creí en los cuentos de hadas. Y menos después de la cárcel. Así que... Tenés razón. Tenés razón. Está bien. No nos casemos. Ya estamos casados. Pero nos vamos a vivir afuera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que cambiar esto si está tan bien? Te lo digo en serio. Yo también te lo digo en serio. Además, la tercera es la vencida. Abrilo. El no ya lo tenemos. Dale, abrilo. Si no puedo. Abrilos. ¿No? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Suscríbete! Al final va a quedar así. Un canterito, una cruz y nada más. Bueno, va a tener flores. Va a estar bien. Va a saber. Yo quería que tenga una lápida. La mamá no quiso. Ni vino. ¿Quién? ¿La mamá? No. El papá. Ni apareció. Pobre hijo. Debe ser muy difícil. Pobre nada. Pobre Ale. La última vez que hablaron, le dijo que todo esto le pasaba por marica. Debe estar enojado con la enfermedad. No con él. Los padres aceptamos a los hijos como son. El papá lo odiaba. Y la mamá, bueno. Pobre. Le tiene que aguantar todo esto. Va a poder. Igual la vas a ayudar. Era la peste rosa. La gente empezaba a morirse de esa enfermedad que no tenía cura. Y se creía en ese momento que solo atacaba a los homosexuales. A partir del SIDA los discriminaron todavía más. El miedo al contagio bordeaba la paranoia. Nadie quería tener ningún tipo de contacto. Armas nucleares en Balvinas. Estamos fritos. Hace 30 años que vienen diciendo eso y nunca pasa nada. Bueno, pero cuando pasa, paso. Uf. Qué día que tenemos hoy. Cuánto mal humor. ¿Qué pasa? No, no. No es mal humor. Estoy... Es cansancio. Estoy cansada. ¿Estás cansado? ¿Esto sirve un poco? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no nos tomamos unos días y paramos un rato, querés? Sí. Deberíamos irnos a algún lado. A Córdoba. Mi abuelo tiene una casita en Altagracia que seguro no la va a usar porque está todo el día en el comité y podemos ir ahí, querés. Pero no creo que te deje. No nos casamos. Yo estoy separado. No había pensado en eso. Tenés razón. Pero nos podemos ir a otro lado, si querés. Sí. ¿A dónde? Hombre del plata. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Y vos? ¿Te vas a animar a decirle a Juana para irte conmigo? Sigue durmiendo. Esa hermosa esa criatura. ¿Qué es eso que me empezaste a decir de un escarabajo? ¿Qué? ¿Qué hablas? Somos como escarabajos, mamá. Avanzamos un poco, retrocedemos. Ah, así que para ti vender el auto es retroceder. Te has pasado 40 años sin auto viajándolo más bien en colectivo. Sí, pero... Pero nada, hija. ¿Dónde está Carlitos en este momento? En el cementerio. Enterrando a un muchacho de su misma edad. Eso sí, que es una desgracia. Y no tener que vender el auto, por Dios. Tenés razón, pero no me puede dar bronca igual que te dé bronca. Pero... Piensa, hija. Tú tienes todo lo que no se puede comprar. Y eso, eso sí que vale oro. ¿Cómo está, Luis? Destruido. Muy mal, muy terrible todo. Hola, Arminia. Hola. ¿Rita? Está planchada. Esta noche no te voy a dejar dormir. Gracias, Arminia, por cuidar a Rita hoy. No, al contrario. Un día muy difícil, muy difícil. Tu hija es hermosa. ¿Y Luisito? Le decía a Mecho, está muy triste. Un alma en pena, está pobrecito. Y claro, que a esta edad, si le muere a un amigo, es... Alejandro era más que un amigo. Luis va a estar bien. Ojalá, Mecha. Esta enfermedad que no se sabe nada, que le agarra a ellos nada más. Luis va a estar bien, va a estar bien. ¿A cuántos médicos fue desde que se enteró de la enfermedad? No sé, miles. Bueno, y nunca le encontraron nada. Va a estar bien. Además, nada, es una enfermedad. Van a encontrar un antibiótico y listo, se terminó. Sí, ojalá. Es que Luis es... Siempre tengo miedo por él. ¿Cómo puede ser? Lo mismo te va a pasar con Rita. Es así. Siempre tenemos miedo por los hijos. Ellos nacen y nos ponen una piedra en el cuello. Y andamos así, siempre temerosas por ellos. Pero Luis es distinto. Es... Él es tan sensible. Siempre tengo miedo que lo lastime. No quiero que sufra. Sí, sería una semana nada más. Bueno, en realidad cinco días es menos. ¿Pero cuál es el problema? Bueno, si ese es el problema... Me llevo al nene conmigo y viene con... Pero Juana, déjame... Juana, ¿me podés dejar hablar? Te estoy diciendo... No, 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 no me corrás con eso. No me corrás con lo del nene. Te estoy diciendo que no hay problema que el nene venga conmigo. No, no me grites. Pero no me... Dejame hablar Juana, me estás gritando. Tranquila, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Con esta mina no se puede hablar, está loca. Bueno, bueno, ¿qué te dijo? Que no, que no. Que no me puedo ir porque el nene me va a extrañar. Yo le expliqué que lo llevamos al nene con nosotros. Sí, claro que lo llevamos, ¿sí? Que claro, que claro. Y no, y no. Parece que ahora habló con un pediatra y le dice que tiene que tener claro los roles del nene, que no se puede confundir, que el papá no puede ir con una novia y la que se confunde es ella. Ella se está confundiendo. Bueno, tranquilo, tranquilo. Ya lo va a aceptar. O no, y vamos a ir viendo cómo avanzar. Todo va a estar bien. En serio. Las acciones así desarrolladas... En abril del 83, la Junta Militar publicó el documento final. Pretendían cerrar el debate, justificar su participación en la represión y que de estos temas nos hablaran nunca más. No iba a ser el último intento. Estaban tratando de conseguir impunidad antes de dejar el poder. En este marco casi apocalíptico, se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar... No lo puedo creer. Errores, le dicen. Cometieron errores. Marta, Leopoldo, tienen nombre los errores. En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en clandestinidad a los efectos jurídicos y administrativos se considerarán muertos. Y ahora dicen que los desaparecidos son muertos, pero... Escucha, fíjate que dijeron si no están en el exilio o en la clandestinidad, porque acá hay muchos que se fueron y después figuran como desaparecidos. José. Bueno, pero ahí está. ¿Qué más quieren? Ellos están pidiendo perdón, las cosas como son. Además, ellos mismos dicen que quedan sujetos al juicio de Dios. El gran problema es que Dios no los mete presos. No hay nada que les venga viendo. El terrorismo es solo uno de los procedimientos. La agresión subversiva existe en virtud de... Disculpame si te molesto, lo que pasa es que pasaba por acá y dije, quiero ver a mi nieta, viste. Pero Federico, es un placer. El chap tiene que estar por llegar. Estás con mucho trabajo en la peluquería, no sé, ya es... ya tendría que estar acá. Qué marana. Tiene una gana de verla, lo extraño, la verdad. ¿Cómo anda la panza? Bien, bien, mucho mejor. Viste, cuando pasan los meses se le fue el tema de las náuseas, que no podía dormir. Yo tampoco, era difícil, pero está bien. Sabés que Herminia está esperando el quinto mes para tejerle algo, pero ojo, no sé, te vaya a escapar, te pido por favor. ¿Qué pasó? Ya está tejiendo, en secreto está tejiendo. No puede con su ansiedad, ¿no? La bisabuela, cómo la quiero. ¿Cómo la quiero? Tomá, mate. ¿Crees mate? Sí, pero dame que lo hago yo. No, vos se va. Estás ocupado. Estás ocupado, me tienen acá cocinando, para la señora, viste que era modernidad. Ahora cocinamos, hacemos esas cosas. ¿Qué me decís de esto? No me sorprendo. Mirá, estos tipos podrán abrir el paraguas todo lo que quieran, pero los radicales no los vamos a dejar, eh. ¿Cómo podrá determinar con la exactitud? No sé, eh. Mirá que estos tipos son... No, no, no. Podrán hacer las actas institucionales que quieran, el documento que quieran, pero la hicieron y la van a pagar, y yo te lo puedo asegurar. La van a pagar. Sancionar de los integrantes de las Fuerzas Armadas en las operaciones realizadas... Cinco meses después, el 22 de septiembre de 1983, los militares sancionaban la Ley de Pacificación Nacional, una autoamnistía que los exculpaba de los crímenes cometidos por la dictadura. La intención que tienen las Fuerzas Armadas de promover esa ley, ¿cuál es? La intención de esta ley es crear un ambiente de pacificación, como lo dice su denominación, como forma de... Con los procedimientos más legales posibles, crear un ambiente de conciliación, de reconciliación nacional y podernos proyectar sin mayores perturbaciones a la solución democrática que creo que todos ambicionamos. Mirá, ¿sabes qué? Mientras yo estuve detenida, vos hiciste lo que quisiste a tu antojo. Ya no. No entiendo qué querés. Ah, ¿no entendés lo que quiero? Mirá, te lo voy a escribir para que lo entiendas bien clarito. Mirá. Esto es lo que quiero. Mi plata, la que me robaste mientras yo estuve detenida. Ya no te saqué nada. No empecemos otra vez con esto. Vos sabés muy bien, los dos sabemos muy bien lo que pasó acá, cómo son las cosas. Sí, sabemos muy bien. ¿Por dónde querés que empiece? ¿Crees que empiece cuando intentaste matarme con veneno para ratas? No, mejor empecemos con el tema que me mandaste presa para robarme todo mi dinero y aprovechaste esa oportunidad. Esa plata... Esa plata no la usaste ni para comprar cigarrillos ni para irme a visitar. Ahora sí, quiero recuperar mi dinero. Se terminó. Ah, vos querés hacer negocios con Miguel. Seguís saliendo con Miguel. ¿Por qué no le pedí la plata a él? ¿Pero qué tiene que ver, Miguel? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no le he pedido la plata al vigilante de la esquina también? Sabés que Miguel no tiene nada que ver. No tengo por qué pedirle nada. Esa plata no era tuya, era mía, era de mi familia. Al final vos sos como estos, ¿eh? Sí, claro. Siempre caen parados. Siempre creen que van a caer parados. Pero esta vez no. Voy a recuperar mi plata, Pablo. Sea como sea. Tengo malas noticias, Susana. Me podés apretar hasta el día del juicio final, pero yo no tengo un peso ni de dónde sacarlo. El odio y las antinomias están al servicio del enemigo. La unidad nacional es el primer paso para que todo cambie. Alén de Bián. Partido intransigente. Lista 6. ¿Qué hago con los pagares de Miguel? Rompelos. Ya está. ¿Pero pago uno solo nada más? No, pero dio en parte de pago el auto. Ah, cierto. Sí, sí. Bueno, hoy tenemos que terminar con el caso que nos mandó mi abuelo y después nada más, ¿no? No. No, no, no. No hay nada más. Terminamos. ¿Puedes ir al cine o no? ¿Querés? Sí, sí. Me encantaría. Pero tengo una reunión con Federico en el comité. Ah, te puedo regalar una boina blanca ya. ¿Eh? ¿Por qué no? Me gustan los radicales. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta la política, Buzz? Sí, eso es verdad. Me gusta la política. Estoy viendo el por dónde. Está muy bien. ¿Vas con Federico? Eh, no. No, no, no. Federico va allá por su cuenta. Está en San Pedro, así que nos encontramos allá. ¿Querés venir a ver una reunión del comité? ¿Puedo? ¿Y a vos qué te parece? No sé. Poner el voto en la urna es un acto de fe. La suma significa crear el capital de confianza para que un gobierno con jerarquía pueda gobernar. ¿Vos creés que yo soy tarada? No, creo muchas cosas de vos, pero tarada no. Peronistas, radicales, intransigentes, desarrollistas. Manrique, Alzogaray, Martínez Raimondas. ¿Querés que siga? Muy bien, te lo sabés todo de memoria. ¿A qué viene todo eso? A todas las campañas que estuvieron haciendo. ¿Eh? Hasta la de Macera. Un cambio para la democracia. Macera está detenido por lo de Branca. Yo no estoy hablando de eso. La ciudad está toda empapelada de afiches. ¿Me vas a decir que no trabajaron? Sí, trabajamos, pero yo esa no la veo ni pasar. Antonio vendió el auto para mantener la imprenta abierta. Pagó los sueldos, pagó el papel. A lo mejor la imprenta empieza a arrancar. Pero ¿sabés qué? Yo me abro, no quiero saber nada. Tengo los huevos llenos. Abrite, Pablo. Tu parte me la quedo yo. Una larga fila de simios y gorilas marcha al trote hacia los comicios del 30 de octubre. Los bendice la obligatía. Pero los vamos a derrotar. Está muy bien que lo hayas ido a trabajar, ¿eh? Porque con esa pancita no llegas a la cabeza de las clientas. No, abuela no es. Eso es que me siento hinchada. ¿Sabes cómo me duelen los pies? Ay, bueno, pero estás preciosa. ¿Y qué tal te trata mi bisnieto, eh? Bueno, todavía no sabemos qué es. No, sí, claro. Puede ser bisnieto o bisnieta. Por eso yo estoy escribiendo, ¿ves? Amarillo y blanco. Todo con los colores de la bandera papal. Qué mala que es tu madre, ¿eh? ¿Sabes que ahora hay un estudio que se llama ecografía y que podés saber el sexo del bebé? Ay, ¿en serio? Sí. Sí, dicen que te pasan una cosa por la panza y se va haciendo como una foto del bebé, rarísimo. ¿Una foto del bebé? Sí. Igual es caro. Te lo haces si tenés una pérdida o algo por el estilo. Si no, no hace falta. Claro. Increíble. ¿Y mi abuelo, Federico? No sé, le he perdido el raso. Seguramente debe andar por algún pueblito de la provincia haciendo campaña. Qué polenta que tiene, la verdad, ¿eh? La verdad que sí. Pero también te digo que yo ya estoy harta de oírlo hablar de política. Sí, un poco, sí. Qué rico, mami. ¿Qué estás cocinando? Lentejas. Lentejas con este calor. Estamos en primavera, no hace tanto calor. Mamá, sí hace calor. Tienen hierro. Es bueno para la anemia del embarazo. Sí. Pero yo no estoy anémica. Bueno, aunque no estés anémica, tienes que comer lentejas por el hierro. Traerle un plato. Tienes que comerla. Una salida electoral es una entrada a la vida. Para luchar para constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo. Quienes en habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín. Plataforma partidaria de la UCR. ¿Solo esto proponen? No, la plataforma son como 20 páginas. Este es un resumen. ¿Me puedo llevar a algunos? Sí. Ahora separame unos tantos que tengo que llevar a Tony. Pero él no necesita. Federico seguro que la recita de memoria. Sí, no sé, pero me pidió a Tony, Cecilia, qué sé yo. Igual es un fenómeno este viejo. Si no fuese por él no conseguíamos nada, no quedábamos sin nada. Me refiero. Bueno, me llevo a algunos que hay que estudiar antes de votar, ¿sí? Después de una década volvíamos a votar. Para muchos de nosotros era la primera vez y todos lo tomábamos muy en serio. Esto así no va más. Diputados y concejales, comunistas, Luder, presidente. La universidad durante el justicialismo será el espejo de la democracia que vivirá el país. Escuchá, Alberto, escuchá. Recuperación de las plenas libertades públicas y la intervención del Estado en la economía, las finanzas y el comercio. ¿Suena bien? Sí, bien. ¿Y qué esperaba? ¿Qué te van a decir? Lógico. ¿Qué te van a decir? Censura, inflación y patadas en el orto, obvio. Te lo pintan de rosa o del color que vos quieras. Me parece a mí que vos estás un poquitito escéptico. Sí, ¿no? No, es séptico. ¿Por qué? Es así, macho, ¿entendés? Todas son buenas acá. Un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero todas son buenas. ¿Cuál es el problema? No, explícame cuál es el problema. El problema es que no le creo nada, ¿entendés? Que no le creo nada. Ese es el problema. Acá en un año, dos años, como mucho, y acá tenemos de vuelta las botas arriba. No, pará un poco. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué estás diciendo? Es fulminante tu mirada. ¿Vos sabés cuántas veces voté yo, querido? ¿Sabés cuántos golpes me comí? ¿Cuántos presidentes terminaron el mandato? Preguntame. A ver, ¿cuántos presidentes terminaron el mandato? ¿Sabés cuántos golpes viste? 43, 55, 62, 66, 76, ¿entendés? Cada diez años venía uno y te la mandaba a guardar. Un boleo en el orto, te dejaron el culo como un mandril así. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No van a volver. Algo tenemos que aprender los argentinos. Sí, de tantas caladas que hicimos algo aprendimos, me parece a mí. Bueno, acá mismo hablemos de cosas lindas. Por ejemplo, acá el pibe de Eugenio va a nacer en democracia, ¿o no? No, pero casi, sí. Bueno, por un pelito. Sí, nada, sí. Eso es lindo. Eso es lindo, sí, claro. ¿Te gustaría estar en el parto? Porque ahora se puede. Si hablás con el médico, yo te puedo hacerlo. Sí, no, me encantaría. ¿Te encantaría? Sí, me encantaría, me da miedo. No, 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 me da miedo. Si el de Rita es algo que no te lo olvidás nunca. Sí, bueno, pero a mí me da impresión. No, no, pero eso no importa. Eso lo vas a superar. Vos no te lo podés perder, ¿eh? Está bien. ¿O no? No. Yo me voy a seguir laburando, muchachos. No. Este... ¿No qué? No, está bien. Sí, sí, sí. No. No. ¿Qué, boludo? No pasó nada. Metí la gamba, ¿no? Hola. Don Pablo. ¿Sabés que estaba pensando que podemos alquilar una máquina de carro grande? Así hacemos los afiches. Hoy conozco a una persona que lo tiene como contacto a la gente de Manrique. No podés parar. Y si paramos, nos comen los piojos, don Pablo. ¿Vos mandaste a pagar las cuentas? ¿Qué cuenta, don Pablo? Los impuestos, el seguro. Sí, como siempre, don Pablo. ¿Me podés dar una mano con todo esto que ya no doy más del cansancio? Ay, no doy más. Mirá. No doy más. Qué exagerado. Por favor. Yo me ocupo del negocio, de la casa, del nene. Bueno, ¿cómo te digo? No doy más con ese tonito, ¿no? Claro, sí. Con la niñera y con una empleada debe ser muy difícil poder manejar todo en la casa, ¿no? Es que capaz de ver un día que ya no voy a aguantar más tu tonito irónico. Realmente no sé si lo voy a soportar. Me voy a ir, no me vas a ver más el pelo. Chao. ¿Me lo prometés? Dejá algo de plata para los proveedores, ¿eh? Siempre dejo, cariño. Siempre dejo. ¿Sabés que a Santeguito le invitaron a una fiesta de cumpleaños? Ah, ¿sí? Mirá qué bien, che. Mirá qué bien. ¿Quién lo invito? Carpinetti, el pibe este... Marcelito, Marcelo. Ah, Carpinetti. Mirá qué bien, che. ¿Y cuándo hay que llevarlo? Hoy, pero... ¿Hoy? Sí. ¿Y? No lo llevé. ¿Una vez que lo invitan a Elena a un cumpleaños y no lo llevas? Sí, no me pareció. No me pareció. ¿Cómo que eso te pareció? No me pareció. Hay algo de eso. ¿Qué pasa? No me convence esa gente. ¿Viste cómo habla la madre? ¿Qué tiene? ¿Sabes una cosa? El año que viene a Santiago, lo vuelven a echar de este colegio. ¿Qué decís? Lo echan de este colegio. Ya lo echaron de uno. Lo van a rajar de vuelta de este otro. ¿Ah, sí? ¿Quieres apostar? ¿Quieres apostar? ¿Ahora? Sí. ¿Segura? ¿Qué? Espera, espera, espera. Me voy a hacer un buen día. ¿Cómo es eso? ¡Ay! ¡Para, para, para, para! ¡Ay! El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos? Libertando la bomba de rayos pacíficos. ¿Y dónde están ahora los filósofos críticos? Miendo sus palabras de intereses políticos. ¿Y dónde está el pie? ¿Debajo de quién? ¿A dónde hay un ejemplo que no sirva de ley? La crisis del hombre es casi total. De sólo valores en lo material. Faltaba un mes para las elecciones y cada uno de nosotros estaba terminando esta etapa a su manera. Llegarían nuevos trabajos, nuevos desafíos, nuevas relaciones. Y por sobre todas las cosas, una nueva vida. ¿Dónde están ahora los hippies pacifistas? Peleando para no tener a sus familias. Esta es la gente del futuro. Y este presente tan, tan duro es el material. Perdonar es fácil con alba látex ultralavable. La pintura que repele líquidos evita manchas y es fácil de limpiar. Las manchas en las paredes ya no son un problema. Y ahora estoy tratando de aprender. Y ahora estoy tratando de aprender. Se acabaron las actas de los nenes de papá. Festejen, festejen, pero no se ilusionen mucho porque me parece que ganan los peronistas. No, va a ganar Alfoncín. Míralo, es un hombre honrado, valiente. No habrá distinciones políticas. La gente está contenta. Sí, ¿contenta de qué? ¿Contenta de qué? ¿Sabés lo que va a pasar? Vamos a volver al desastre, eso va a pasar. Yo quiero ver cuánto les va a durar la alegría. Libertad, hermana de los amigos. Libertad, nada me mata y estoy vivo. No te mueras, nunca hay libertad. Libertad social de los peregrinos. Libertad los colegios.